Ahora sí Llega Toma Ahí va Ey Soy la Tintinati, perro Los amigos de Julejo del Patino En la botella, es la verdadera Me paso dos, siento de mi palma en la carrera No llenme la vaca y su pareja que me taca Te paso una chanchima que a la vez está más buena Me corta el toque de una caja justo en la vaca Riquitillo, con los pasillos Con los viales y sus manos en el noquillo No te regalé, no andamos bien Encajulamos, volvamos, correnme Yo quiero tu valor, yo lo vale, baby No vale nada de tus pasillos rompiendo los paris Hay una cena, está brisando y lo guardo en sus paris En el parámetro, regalte la más rica party En un PM nos jugamos un 420M En ese tuner una reja con la PNM Esquivándole patrón y no hay quien nos vene Yo le tengo fuerza pa' que no nos queme A la puta me le doy, con barrio me sale Que se me costille, la quinta se me arregle A tu novio puede la puta pa' que no vueles Yo me la llevo el lujo pa' que la regrana este En el parámetro, lo tiran, yo te vuelo en los peles Como pere, como pere, como pere, como pere Como pere, como pere, como pere, como pere Como pere, como pere, como pere, como pere Como pere, como pere, como pere Como baby, que... El brother me parece que es mejor ahí Con toda esa esquilada, yo no estoy ni ahí No, eh... El segundo necesita un flete Un cago, el ojo Un cago, el ojo Militamos los pepes Me permite tener su liso, yo no juego ni la mente Si te da también te da muy puesta con la reper ¿Comermen? Un cago, el ojo Un cago, el ojo La verdad, es la rebacha Resetil Yo ta' hit Un capi me arrecas Soy un cito aquí Me vuelve y me alegro a ca' al río aquí Ey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mantale cucar a otro ese palo negro! ¡Oh! ¡Eres la tienda de aquí y aquí! ¡El ciudadano es ese perro! ¡Ey! ¡Este flor! ¡Tiene culpa! ¡Bienlo, bro! ¡Bienlo! ¡Bienlo! ¡Sí! Bueno, recién empieza esto, ¿no? Ya te mando, ¿dónde? Está en instante, ahí. Vamos a darle sal Ahí está Toma Toma lo bueno ¿La están pasando Piala? Sí Ven ahí, ven ahí Bueno Pial nos hace No sé, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés cantar? Vamos a cantar un tema Lo saqué hace dos semanas Dice Hoy vamos a aprender Trae el escario Que todos Lo vamos a hacer Una gata Me está llamando Y quiere verme Un par de los que a mi Me buscan para joderme Pero duerme ¡Suena, perro! Y perro Ya no hablaste ese Sígueme, va Sígueme, va Hoy vamos a aprender Trae el escario Que todos lo vamos a vender Una gata Me está llamando Y quiere verme Un par de los que a mi Me buscan para joderme Pero duerme Pero duerme Adóñale A la vez Con la boda Y que también lo mueva Ando cambiando Dólar Me metí en la prueba Ya está el tipo, hay flas, como sea Mira esta caritera, pura la vida de novela Me ocupan las de mantelas y quitarme la cantera Si la música me ceba, pa' que me prenda una vela Vamos a prender sin cautela, que es la noche y la suela Pa' arriba, arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cardenas, Pucela y Aquillo Un par de papas, los bolsillos Haciendo la teca, arriba la patita Volar y pa' la ventanilla Cardenas, Pucela y Aquillo Un par de papas, los bolsillos Vamos a prender Trae en el cabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere beber Un par de papas y a mí me gustan pa' joderme Pero duerme Vos no tengas bien, nada, 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 todo para No lo activan y se rima, papi pago Solo de caravana con una chita de al lado Y si cae en la vela, no lo dejamos dibujar Vamos a prender más coña Vamos a hacer un par de hazaña Y vamos a arrancar la que se ponga el moño Vamos a meterle cizaña Y andamos contentos y nos buscan maña Hoy tomando una caña Y 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 Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo que yo voy a ver Sube, a ver que lo voy a ver